¿Qué es lo que los padres nos dan? Creo que es difícil, creo que hoy ya cuando uno es más grande, se pasa por tener hijos, creo que se da cuenta de que es difícil ser padre, estar medido en todo. Creo que uno cuando es chico no sabe por ahí lo difícil que es estar del otro lado. Por ahí a mí, mi papá me marcó muchísimo. En esto me hizo, por ahí de la forma que soy también él tuvo mucho que ver. Y creo que a mí me pasaba al principio, por ahí cuando era más joven, los más chicos, hasta los 19, 20 años, por ahí era mucha más presión cuando ellos me venían a ver. Creo que no sufría el momento en que ellos estaban ahí por querer demostrar por ahí algo más de lo que tenía que hacer. Creo que eso cuando cambió eso... Claro, porque la mirada es muy fuerte, la mirada de los padres. Creo que cuando cambió eso es cuando empecé a disfrutar mucho de mi vida, y por hoy para mí es un placer. ¿Y cómo cambió? Creo que fue cambiando a medida que uno va madurando. Por ahí a mí me pasó en ese sentido. Fueron por ahí muchas pequeñas cosas que fueron cambiando en mí personalmente, que me di cuenta de que me gustaba que estén ahí, que me gustaba... O que ellos disfrutaban solo por el hecho de verme a mí hacer algo que me gustaba. Y que en realidad no te estaban exigiendo nada. Entonces es difícil por ahí poner esa mirada de ese lado. Y hoy por ahí para mí es un placer disfrutar o que ellos viajen y estar en el momento que yo estoy haciendo las cosas y me están yendo bien o mal, que ellos estén ahí. Creo que eso a mí me dio por ahí el momento de poder disfrutar varios años con ellos y disfrutando esto, que es lo que a mí me gusta. Te estás preparando ya para ser padre, entonces. Bueno, no, no estamos hablando de eso. Creo que es un punto más lejano. Estás dando un poco la vuelta de... Cuando uno es hijo está siempre mirado por los padres, uno empieza después a mirar a los padres de otra manera y ya empieza a ponerse en el lugar de papá. Es madurar por ahí la vida y entender por ahí muchas cosas que te decían que parecían por ahí muy imposibles de creer que sean así. Y creo que cuando lo ves haciendo más grande eran de esa manera. Tenía razón papá. Tenía razón papá, la famosa frase. Bueno, en el 2005 fue un año complicado, ¿no? Ahí tuviste como a mitad de año, conocieron un resultado de antidoping que después resultó que no era así, ¿no? Que resultó, pudiste apelar y pudiste salir un poco, pero estuviste 15 meses parado. ¿Cómo sentiste ese momento? ¿Fue uno de los más difíciles de tu vida? Porque además era injusto, ¿no? Creo que fue lo más difícil de asumir. Creo que a veces estaba viviendo momentos que no sabía por qué lo estaba viviendo. Creo que lo más difícil es tratar de... Yo estaba muy tranquilo porque el primer día que me enteré fue cuando expliqué lo que había sucedido y de ahí siempre tuve que empezar a buscar cosas para, creo, para justificar lo que estaba diciendo. Que a veces es muy difícil, siete meses después de que pase, tratar de buscar un día normal en una vida y empezar a buscar pruebas de eso. Lo pudimos lograr, creo que, como te dije, vivir de que un médico me dé algo que no estaba en la lista que no lo haya notado y, bueno, que él se haya cometido el error y yo pagar por eso creo que fue muy duro. Y, bueno, creo que es lo que lo luchamos. La verdad que estoy contento de poder haberlo sacado adelante, poder haberlo por ahí conseguido porque no era nada fácil. Además volviste a los primeros puestos del tenis, le ganaste a Federer dos veces, que es el imbatible teóricamente, pero le ganaste en un momento y le rompiste también ahí el récord que estaba por ganarle a Vilas de consecutivos partidos ganados. Así que hiciste dos buenas cosas. Le ganaste a Federer y no le cumpliste el sueño de ganarle a Vilas, que es nuestro ídolo de tenis, ¿no? Seguramente el tuyo también. Sí, creo que sí, para cualquiera que hace este deporte. Pero creo que, bueno, la verdad que fue increíble, ¿no? El comienzo del 2007 fue increíble. Creo que ganar un ATP Tour de nuevo, volver a jugar mi primer turno grande y ganarle en la América a Federer. A la semana siguiente volverla a ganar, hacer final de un torneo como Miami. Así que creo que pasaron muchísimas cosas en este año muy positivas. Y si cerrás los ojos y tratás de mirar hacia adelante, ¿cuál es tu sueño más preciado? ¿Es el gran slam? Mirá, mi sueño más preciado, creo que hay dos o tres que los tengo de hace varios años. Por ahí para mí es muy especial ganar Copa Davis. Creo que es el único paso que queda en Argentina de hacer y sería espectacular que podamos lograrlo. Creo que ganar un gran slam, ganar Roland Garros, creo que es lo que venimos buscando desde hace años. Así que sería otra de las metas. Y bueno, creo que una de las metas hoy es los Juegos Olímpicos. Este año es especial, el 2008 va a ser especial. Así que quisiera jugar, creo que van a ser mis últimos Juegos Olímpicos. Ya no creo que llegue al próximo, casi seguro que no. Así que quisiera tener un buen Juego Olímpico, jugarlo, estar ahí y disfrutar. Creo que una situación especial que se vive cada cuatro años. Y ante esta nueva lesión, la recuperación es lenta, te cuesta. Cuando no estás jugando, ¿te cuesta lo anímico también? ¿Te deprimís? ¿O tenés otras cosas que te interesan también? Tengo cosas que me interesan, lógicamente creo que uno al principio cuando asume una o cuando se entera de un problema que no lo va a dejar por ahí estar en lo que más le gusta, que es su trabajo y para mí es mi pasión también el tenis, voy a estar alejado de eso por unos meses. Creo que a uno siempre le pega fuerte, lo deprime un poco. Un momento maja. Si tuvieses que mirar hacia atrás, ¿cuál es el momento crucial y más importante de tu vida en el tenis? Bueno, la verdad que por mi carrera, que tuve muchos saltos y bajos con lesiones, con el problema del doping y todo, creo que ahí no hay uno solo. Pero creo que el más cercano y que fue muy especial, fue el día que volví a jugar mi primer partido después de todo ese año, 15 meses parado. Además era una revancha, ¿no? Sí, creo que fue más que todo un logro poder volver a estar ahí, más que revancha. Fue una pelea muy larga y poder, creo que fue como la gratificación de volver a estar en una cancha de tenis. Creo que todavía al acordarme ese día tengo sensaciones raras, por ahí emociones que no las había vivido antes, más allá de ganando torneos grandes. Todo creo que fue una emoción muy diferente. Así que creo que por ahí acordarme de ese momento es el momento más especial y más cercano que tuve en este deporte. Podríamos compararte, Guillermo, con un gladiador, ¿no? Sí, muchas veces que siempre... Que tiene la fuerza y el tesón para salir adelante a pesar de los escollos y no solamente de los rivales que tenés arriba de la cancha, sino de las cosas que se fueron presentando a lo largo de todos estos años. Demostraste que no le haces asco a nada, que no le tenés miedo a esas dificultades y que las podés enfrentar. Bueno, gracias y la verdad que es un placer poder estar hoy brindando por eso, de levantarme cada vez de... Algo así que... Me seguro que va a ser así. Esperemos que esta vez también sea así la próxima. Esa sí la vida, además. Esa sí la vida, eso lo sé. Así que está bueno acostumbrarse, ¿no? Yo tenía un maestro que me decía que vengan los problemas, no, uy, qué macana que tenemos problemas, sino que vengan, que vengan que los vamos a solucionar. Es bueno, que sea así. Gracias, Guillermo por haber venido. Feliz 2008. Igualmente. A todos.